¿Cómo efectuar el masaje anticelulítico con la celulicap? Empezamos aplicando el aceite de abedul en las zonas afectadas por la celulitis, muslos, caderas y glúteos. Una vez se haya extendido el aceite en toda la zona a tratar, podemos iniciar el masaje antes de que se absorba el producto. Coger la celulicap y presionarla fuertemente para quitar el aire que se encuentra adentro. Ponerla en la zona a tratar y soltar. Tenemos que notar que la celulicap aspira la piel. Empezaremos haciendo movimientos circulares subiendo la celulicap de la rodilla hasta la cadera. Después la moveremos en sentido vertical por esa misma zona de arriba a abajo hacia el corazón. Es normal que se observe ligera rojeces al efectuar el masaje por el calor producido y la activación de la circulación sanguínea. Luego podemos seguir haciendo círculos pero esta vez ampliando el diámetro. Al efectuar estos movimientos con la celulicap entre 5 y 10 minutos al día, imitamos el famoso masaje del palparrodar que permite disminuir los depósitos de grasa, alisando la piel, activando la circulación y reduciendo la tensión muscular. Finalmente, acabamos el masaje efectuando una S de arriba a abajo. Es fácil y eficaz.